Música Ajá, y seguimos con la defensa personal, con la bicha, pero no conmigo, sino con esta La que le arrancamos de las manos al presidente Chávez O sea, para que sepas que hacer y a donde recurrir a la hora de un atropello o de una injusticia Porque para este equipo, lo más importante es que cada día seamos mejores ciudadanos Y no tienes por qué seguirte la calando, papayito, es muy fácil Tú me mandas tu denuncia como siempre a través del correo electrónico lavicha.rctv.net Aquí pelamos por ella, mi amor, buscamos las leyes y te orientaremos para que aprendas a defenderte Es sencillito, para mí, o es que tú te la quieres seguir calando Vamos a ver, caso 1 del día de hoy, vamos a ver, defendiéndose con la bicha Estado Miranda Me escriben unos vecinos de la nueva zona residencial que están desarrollando en el latillo Y que comunica al sector La Guairita en el estado Miranda Esta carretera, que es la misma que te conduce al cementerio del este Tiene más huecos que la luna y ahora tiene un charquero, un bote de agua que no te lo quiero contar Y el creciente deterioro, dicen los vecinos, se debe al paso de camiones y gandolas de las diferentes constructoras Cuando estos vecinos han ido a diferentes alcaldías, o sea, a Latillo o a Baruta A solicitar la reparación de las vías, se pelotean entre ellos las responsabilidades No dicen, uno, no, eso le pertenece al latillo Y otros dicen, no, 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 chicos, eso le pertenece a Baruta Estos vecinos están recogiendo firmas para exigirle a la constructora que sean ellos los encargados de reparar el daño Pues bien, vecino, tome nota Primero que nada, tómenle foto a esos camiones para nosotros sacarlos aquí Anden, tómenme la foto y me la mandan para acá La bicha.rctv.net Además de eso, recuerden que esto, más que nada, no es competencia de las constructoras de todas maneras Ocuparse de reparar el daño de estas vías Porque eso le corresponde a la alcaldía, porque es materia municipal Claro, ustedes lo saben y por eso acuden o a la de Baruta o a la de Latillo Para evitar el peloteo entre un municipio y otro, revisen los papeles de propiedad de sus apartamentos Y así sabrán ustedes en ciencia cierta que a la alcaldía le corresponde resolver el problema Tan sencillo como un ladrillo En caso de que vayan a esa alcaldía donde usted, el documento de compra del apartamento Dice, y ahí no le resuelven nada, vayan a la gobernación de Miranda Antes de que le echen una broma a Capriles Radosky Porque por ahí se lo quieren tirar en Caldueñame Vayan a la gobernación de Miranda, ya que es competencia del gobernador de esta entidad Bueno compañeros, échenle un camión a esta denuncia Y si no te para Capriles Radonqui, te vienes aquí y desembucha Y si no nos convoca y nosotros vamos para allá a desembuchar con ustedes Cambien la rabia por caldo de cabeza caballero Y acuérdense que más pierde el venado que el que lo tira El caso número 2 del día de hoy Ay, de mi querido Estado Zulia ¿Cuándo es que yo voy para el Estado Zulia otra vez? Ángel Monaga Nos escribe una señora del Estado Zulia, específicamente del sector Club Hípico en Maracaibo Ella nos cuenta que el problema de la falta de agua allí es cada vez peor Resulta, pasa y acontece que ahora el suministro de agua cada vez es más ineficiente e irregular Estos vecinos del sector Club Hípico de Maracaibo pasan Puedes creerlo Hasta una semana sin agua Cuando van a este hidrolago a colocar la queja La respuesta que reciben es que el envío de un camión cisterna Que además les cobra a los usuarios un promedio de 200 mil bolívares De los de antes 200 bolívares fuertes por cada camión de agua ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Cualquier cosa, pero una solución Y es lo más justo para el pueblo Bueno, toma nota Que te diré qué vas a hacer Báñate todos los días Frente a esta situación lo que queda es acudir a la gobernación del Estado Zulia Y decirle a Pablo Pérez Denunciarle la respuesta fraudulenta que le está dando hidrolago a sus usuarios Ustedes pagan, ¿verdad? No es posible que esa sea la solución Y mucho menos el costo que te están cobrando por un camión de agua Porque además te cobran mensualmente el agua, ¿no? Y si no te paran, pues desembucha Vete para Casesamán, compañero Vete para Casesamán Díle a los de Casesamán que te están cobrando el agua Y encima no te la dan Caso número 3 del día de hoy La isla de Loñero, Margarita Nos escriben desde la urbanización Costa Azul En Por la Mar Para denunciar que los fines de semana se reúnen varios automóviles en la propia calle Y arman tremenda rumba con música de todo volumen Y la bebementazón En plena vía Y la gente además, los bebedores públicos Hasta se orinan en plena vía pública Y casi siempre esta bandita termina cometiendo actos delictivos y daños a la propiedad privada del sector Gamberrismo, mi amor Son unos gamberros Estos vecinos de esta urbanización Costa Azul Se sienten indefensos Porque han visto como la propia alcaldía Es la que promueve con parlantes de este tipo de actividad en la zona Durante los fines de semana y los días feriados O sea, que no tienen derecho a descansar Igual que no tenemos derecho a descansar Los vecinos del edificio Los Altos En San Antonio de Los Altos Porque hay unos gamberros que se ponen a beber agua ardiente A orinarse en el estacionamiento Y pasan toda la noche en eso O los sábados y los domingos Con las fiestas que le arma el alcalde El día del niño El día del perro El día de la mujer El día de la madre Y nunca hay el día del vecino Para que nos dejen descansar O sea, allá en Vista Hermosa Tampoco en Margarita se puede Bueno Te quedan dos vías, pana mío La primera es que se unan, ¿ok? La vía jurídica a través del Ministerio Público Denunciando la violación de la ley de convivencia La otra vía sería la administrativa Podrían intentarlo Directamente a través de la gobernación del Estado Nueva Esparta Y si el gobernador no lo pueden atender Váyanse, que hace Morelito Que es el presidente de la Asamblea Legislativa Y váyanse y díganle a Morelito Invítenlo a dormir en esa urbanización A ver si puede descansar Morelito está ahí En la asunción Vayan para allá Con una pancarta Destruir y arruinar a Venezuela Elizabeth H. Armas Por la mar Gracias Hola, pana mía ¿Hasta cuándo tenemos que pagar los colombianos Tantos problemas Y hasta cuándo? Mira, y a mí me da mucho dolor Que hayan esos problemas Te felicito Porque a usted y a mí Nos duele el país Sí, señor El señor es docente del Estado Apure No nos han pagado las vacaciones No nos han pagado las estatiques Y otro Lo dice el señor El profesor R. Peña Al alcalde de Valencia Que se ocupe de Embaular Limpiar el pueblo De flor amarillo Que lo que da es Asco María Purísima Mire, sigue el problema En Ferrominera Aunque quieren darle impresión Allí en Ferrominera Simplemente de que Que esclavo pasado No es verdad Y nos han mandado Muchos mensajes de texto Con eso Bueno, quédate allí Porque no te puedes despegar Es que se me quedaron Varios chismes en el buche Que te los contaré Al regreso de esta pausa A ver, a ver, Jessy A mover la colita Y date con furifrenesí, papá